No sé por qué te fuiste Qué triste me dejaste Si vieras qué difícil es Vivir sin ti No puedo consolarme Qué negro es mi destino No, no volveré a encontrarte más En mi camino Volverás, volverás Porque te quiero Has de volver Has de volver Porque te espero El olvido aquel quedó sin tu calor Y faltaré lo que no quiso Dios Volverás, volverás Tiene que ser Lo juro Dios Y al fin eres Mujer 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 Mujer